Seguimos con más temas importantes también de lo que pasa aquí en Estados Unidos, y es que desde economía, salud, frontera e inmigración son los temas que nuestra queridísima colega Carolina Peguero conversó durante una entrevista nada más y nada menos que exclusiva con la vicepresidenta Kamala Harris. Y para que nos cuente un poquito más de lo que veremos esta tarde en su noticiero, le damos la bienvenida, Carito, como siempre, bienvenido a la Voz de la Mañana y felicidades. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Tocaya, y por supuesto, feliz de estar aquí, amaneciendo con ustedes, y de verdad, fue una experiencia única, fue también una conversación que la gente quería saber de lo que tenía que decir la vicepresidenta, el gobierno del presidente Biden, especialmente ante estas elecciones. Nosotros hablamos de la economía, hablamos de inmigración, salud, de los estudiantes, y por supuesto, vamos a escucharla a ella misma, hablando de la economía y sus promesas. People are struggling to make ends meet, and I would like to ask you, how can you assure Hispanic voters that they should trust and believe in the economic Biden-Harris plan for a second term? So, I'll start by saying that we still have work to do to bring down prices, but the work we have done has been historic in terms of strengthening the economy. And think about it in terms of when you're talking with families, if they have a family member who has diabetes and are seniors, 70% of Latinos are 70% more likely to be diagnosed with diabetes, and for too long our seniors had to decide whether they could afford to pay for insulin or pay for food or rent. Temas tan importantes, Caro, y en cuanto a inmigración, como hemos escuchado una y otra vez, hasta en estados que pareciera que no nos afecta, es el número uno en las encuestas. ¿Qué te contó al respecto? Bueno, por supuesto, hablamos de un acuerdo bipartidista que aún no han podido llegar los republicanos y los demócratas, y esperemos que se pueda llegar más a solucionar la crisis en la frontera. Bueno, hay que verlo hoy a las 4 y también a 30 Noticiero Unimisión, Caro.